Y ante las novedades críticas para el caso, estamos en directo con Fabián Améndola, abogado de la familia de Fernando. Doctor Améndola, ¿cómo le va? Imagino que ya no queda duda alguna en esta hipótesis que ustedes planteaban de matar por placer. Llama la atención el video. Conmueve, conmueve tanta frialdad, conmueve el festejo. Acaban de asesinar a alguien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, nosotros ya lo veníamos avizorando desde hace varios días y ya lo habíamos adelantado en relación a que lo mencionado por algunos testigos nos permitían empezar a analizar y a pensar en la posibilidad de incluir dentro de lo que es nuestra posición como representantes de la víctima esta nueva agravante que tiene que ver con el homicidio por placer. Ya algunos testimonios avizoraban, digamos, esta modalidad porque ya nos había llegado a través de las constancias de la causa. Hemos estado presentes en alguna de estas testimoniales en las que claramente no había un móvil que guiara el accionar homicida y evidentemente entre ellos... Sí. Le voy a pedir algo que es un ejercicio para entender el punto de vista legal por lo que a nosotros se nos puede escapar. Le voy a pedir que nos describa con sus palabras lo que ve en el video y lo que analiza del video que acabamos de conocer. Claro, porque... Mire, doctor, agregando lo de Cris, nosotros identificamos, creemos, a Benicelli y a Thompson. Correcto. Sí, imagino que ustedes en el análisis identifican al resto. Y también lo que para ustedes implica, porque nosotros podemos tener una visión periodística o tal vez los impactos humanos de cualquier persona ante lo que ve, pero seguramente usted tiene un análisis legal que también ayuda a la tipificación de la acusación. Bien. Bueno, sí, lo que se ve en el video es realmente categórico. Se ve a, si mal no recuerdo, son siete de los agresores a manera de un festejo inmediato. Yo no digo minutos, fueron segundos luego de que terminaran con la vida de Fernando. Y a escasos metros de distancia del lugar del hecho, escuché recién, no he visto las imágenes que ustedes proyectaron, pero escuché recién que a través de Google Maps pudieron ubicar la cámara de donde se había tomado y evidentemente la cámara está en la misma cuadra. Menos de 50 metros. Menos de 50 metros. Es en diagonal y están chequeándolo los productores para medirlo exactamente, pero pueden ser 30 metros, no más. Es casi la esquina de enfrente hacia la izquierda. Por eso. Si no se para desde el... Exacto. Y estamos hablando de lo que las imágenes permiten apreciar en relación a la actitud que tuvo todo el grupo inmediatamente de haber cometido un homicidio. A ver, esto tiene que ver mucho con la intención que en estos días ha estado en boca de todos en relación a que he escuchado algunas voces que han querido de alguna manera quitar la palabra homicidio y han tratado de decir, bueno, se le fue la mano, se salieron de los carriles, o he llegado a escuchar incluso el destino nos jugó una mala pasada. Bueno, acá no hay ni destino, ni fuera de carriles. Acá está muy claro a través de lo que vemos en las imágenes que ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que hicieron y además gozaron de lo que hicieron. Festejaron lo que hicieron. Están en estas imágenes, se ve claramente... Bueno, ustedes hablaron de un abrazo de gol. Sí, sí. Perfectamente están mostrando cuál es lo que tienen dentro de su fuero íntimo. Están sacando sus emociones, se están abrazando y están gozando con el hecho que acaban de cometer. Doctor... No hay un destino. Acá hay... Sí. Estaba pensando que cuando, justamente, cuando actuamos en caliente, como se dice normalmente, cuando actuamos así con el primer impulso, generalmente se revela lo más auténtico, o de lo que pensamos, o del sentido que le pusimos a algo que hicimos. Y cuando esto aparece, ya no en una cuestión de la vida diaria sin mayores consecuencias, sino como la primera reacción en caliente después de matar, ¿cuál es la gravedad de las implicancias en cuanto a lo intencional? Para preguntarle, por supuesto, si esta es la prueba que faltaba para que ustedes directamente presenten esta acusación como la esperaban, como homicidio, por placer. En realidad, nosotros, aún no contando con este video, ya lo íbamos a hacer, porque, les digo, había otros elementos que nos permitían esa posición. Independientemente de que la fiscalía y el juzgado compartan o no nuestro criterio, porque no es la primera vez que hemos tenido criterios distintos con la fiscalía o con algún tribunal, y después, bueno, el análisis termina siendo también parte de lo que deben ver los tribunales superiores, sea una cámara como la de Dolores o, en algún momento, el tribunal de casación. Pero acá, este video viene a confirmar lo que nosotros estábamos afirmando. Doctora Méndola, a ver, nosotros identificamos a Beniceli, ¿sí?, con la colita, a Thompson, con sus bermudas y la camisa oscura abierta. Creemos identificar a Guarino. Yo no le quiero... Pero le pregunto esto, ¿ustedes pudieron hacer ese análisis? Porque Guarino, su mamá dijo que no estuvo en el lugar. Yo no le quiero decir quiénes son los siete que están ahí. Ok. A ver. Claro. Yo lo que le digo es que nosotros estamos analizando esta prueba, juntamente, obviamente, con el resto de la prueba. Es parte de nuestra presentación. No puedo, en este momento, confirmarle la identidad de las personas que se ven ahí, pero algunos que han, a través de familiares, dicho que no estaban en el lugar de los hechos, se ven. Entonces, bien, perfecto. Entiendo que debe tener las pruebas absolutas para decirlo. Recordemos que la mamá de Guarino había dicho que él no estaba en ese lugar. Vamos a hacer un análisis ahora muy simple, doctor. y síganos el relato. Sí. El lugar donde está montada esta cámara es un restaurante. Vamos a mostrarte. Lebric está a nada del kiosco del cual retiran a Fernando para golpearlo. Esto está a menos de 40 metros, menos de 40 metros de donde lo mataron. Y ocurrió segundos después, según el cálculo del letrado, ni siquiera minutos después. Menos de 40 metros. Segundos después de que se alejaran de la escena del crimen. Doctor, la primera vez que lo escuché plantear la idea de matar por placer, me quedé pensando que más allá de la certeza legal ante la experiencia de los abogados, no era fácil probar los sentimientos que acompañan a quien comete un crimen de esta índole a la hora de presentarlo ante la justicia. Y la verdad, no imaginábamos que iban a aparecer las escenas. ¿Para usted cómo juega esta cuestión como abogado? Porque me imagino que la evidencia es conmocionante también para ustedes. Por supuesto, por supuesto. Y más, a ver, este es un caso que independientemente de lo estrictamente profesional o técnico, es un caso que nos ha golpeado a todos. A Fernando burlando porque justamente Fernando lo tenía como ídolo y quería ser como él. A la gente del estudio, porque la mayoría tenemos hijos y muchos de edades similares a la de Fernando. A mí en lo particular, porque la primera vez que vi a los padres de Fernando, terminamos realmente abrazados y llorando. Incluso habrán visto alguna nota en la que Graciela se quedó abrazada a mi hijo, uno de mis hijos que es abogado también, y manifestó que lo veía como su propio hijo. O sea, es para nosotros un caso realmente que lo tomamos, además de lo profesional, en forma personal. Entonces, sí, cada vez que aparece una cosa de estas, ustedes han mostrado varios videos y cada vez ya hemos perdido la capacidad de asombro porque ya tomamos real conciencia ante quienes estamos, ¿no? Este grupo de chicos que realmente ignoramos cómo pueda ser que hayan llegado a semejante grado de salvajismo. O sea, ¿dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaban sus formadores? ¿Dónde estaba la gente del club? Esto no puede haber pasado desapercibido. Y yo le puedo decir que tengo una lista de por lo menos 6 o 7 personas de Zárate que quieren presentarse a declarar en la causa para contar circunstancias idénticas a estas que no han terminado con la vida de una persona, pero que marcan evidentemente la escalada criminal de estos chicos. O sea, sí, son jóvenes, son chicos, sí, pero también son criminales. ¿6 casos más? Por lo menos 6. Al menos 2 hemos visto en las últimas horas en Telefe Noticias. Es que si ustedes mandan una cámara a Zárate, se van a encontrar con un montón de gente que obviamente Empieza a quebrarse, doctor, ese silencio y ese temor, ¿no? Porque le tenían temor. De hecho, una de las primeras víctimas que habla con nosotros nos dice, yo estoy amenazado aún hoy, pero quebré el miedo y voy a hablar y se acabó. Y el otro día se animó un segundo y después un tercero. Usted dice que ya son 6, pero ¿hay todavía miedo? Juntamente con el doctor Burlando hemos puesto el estudio, por eso le digo que nos vienen llegando estos casos, hemos puesto el estudio a disposición de todos aquellos que hayan sido víctimas en el pasado de alguna de estas personas para tomar las acciones pertinentes.